Y como les comentaba, vamos a platicar al respecto de lo que se viene presentando, ¿no? Hay una serie de especulaciones de que si la licitación que se hizo en el Instituto Federal Electoral, que obviamente fue manejada por René Miranda Jaimes, director del Registro Federal de Electores del actual Instituto Nacional Electoral, le tocó a él vivir todo ese proceso. Y vamos a platicar con él a fin de explorar un poco cuál es la percepción y qué es lo que hay al respecto. Ingeniero René Miranda Jaimes, agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Buenas tardes, Eduardo. Un placer saludarte y saludar a tu auditorio. Te agradezco infinitamente. Mira, hemos tocado este tema a lo largo de la semana pasada, los habíamos estado buscando en el Instituto Nacional Electoral, principalmente al presidente consejero, de hace ya casi tres semanas. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar contigo. Ayer dieron una conferencia de prensa donde tú manifiestas que la fuga de datos personales de los mexicanos probablemente se deba a los partidos políticos. ¿Nos podrías ampliar esta idea, esta declaración que hiciste el día de ayer? Claro que sí. Mira, a ver, para empezar, creo que lo que comentas no es del todo preciso. La conferencia de prensa del día de ayer se dio en términos de aclarar algunos aspectos que habían estado en la opinión pública respecto a las condiciones bajo las cuales se está produciendo actualmente la credencial para votar con fotografías. O sea, había un par de columnas, hay o de entrevistas que aseguraban que la credencial se produce en el exterior, en otro país, lo cual pues no es correcto. La credencial se genera en el territorio nacional, bajo las más estrictas medidas de seguridad, que garantizan que la información que el ciudadano nos proporciona, pues está salvaguardada y está resguardada, insisto, bajo los más altos estándares de seguridad. Sí, perdón, ingeniero. Este es el motivo de la conferencia del día de ayer. Del día de ayer. Con respecto a lo que estás manifestando en ese momento, ¿la empresa es mexicana o es filial de esta empresa de Briant alemana? La empresa que ganó la licitación pública internacional, de hecho es un consorcio, es un consorcio conformado principalmente por dos empresas, la que tú mencionas, efectivamente, GID, que es de origen alemán, e incluso también está soportada por una empresa española que es informática del corte inglés, que como otras empresas participaron en el concurso público internacional, el cual hay que recordar el auditorio, pues estuvo bajo el acompañamiento de un testigo social de transparencia mexicana y de la propia Contraloría General, y que permitió, bueno, tener, como siempre, un ganado que cumplió con todos los pasos que la norma establece cuando se tienen que establecer este tipo de concursos públicos. Oye, el comentario que nos haces entonces, esta empresa es alemana, pero establecida en México, o sea, es una filial de la empresa alemana, tiene que rendir y las utilidades y los recursos que generan se van a Alemania de manera indiscutible. Aquí, obviamente, el proceso de licitación fue entre varias empresas y tengo entendido que se declara desierta en la primera licitación porque ninguna de las empresas cumplía, y posteriormente se le adjudica prácticamente de manera directa a esta empresa alemana. No, no es correcto, Eduardo, déjame, dame un minuto para precisar la información. Efectivamente, hubo un primer concurso, como tú bien mencionas, y después sacó una segunda convocatoria, como la propia ley lo establece, en donde participaron otra vez varias empresas, como tú lo hemos mencionado, es una administración pública internacional, no hay ninguna restricción para que participen empresas representadas en México, por supuesto, que tengan su origen en otros países, y está claro que no se adjudico, o sea, la licitación, como todas las licitaciones, conllevan un cumplimiento de requisitos técnicos económicos, y al final del día, como marca la ley, se tiene que adjudicar a la empresa que presente las mejores condiciones técnicas económicas. Bien, la empresa NEC, por ejemplo, y otras de las empresas que participaron, tengo entendido que por lo menos dos más de ellas, presentaron recurso de inconformidad porque dicen que no les valoraron de igual manera. Tú estuviste en ese proceso, y ¿cómo percibiste la parte de la licitación, la valoración de los argumentos de las empresas? Sí, efectivamente, me tocó a mí, Eduardo, lo que te puedo comentar es que la valoración se hizo completamente apegada a las normas, a las reglas que se establecieron y que obligan a todos los participantes a cumplir. Efectivamente, hubo un par de inconformidades, las cuales fueron encauzadas, como la norma lo establece, a través de los canales, que es la Contraloría General del Instituto, la cual analizó y, por supuesto, los echó porque no tenían sustento en lo que ellos argumentaban, que se les había dejado de valorar y que los ponía en una condición desfavorable. Entonces, me parece, insisto, y repito, que todo el proceso ha sido supervisado, vigilado no solamente por el órgano interno de control, sino por el acompañamiento de un testigo social, que al final del proceso se presentó un informe, el cual es público y después se ha consultado en la página del Instituto por si hay alguna duda al respecto. Ingeniero René Miranda, desafortunadamente el tiempo aquí vuela. Yo quisiera pedirte si nos das la oportunidad de ir a un corte y regresamos para que nos platiques un poco lo que representa este cambio de credenciales. Tengo entendido que son prácticamente 70 millones de credenciales. Se hablaba originalmente de 68 millones de credenciales. ¿Qué representa todo este esfuerzo por un lado económico y la logística que tiene que desplegar el Instituto Nacional Electoral para llevarlo a cabo? ¿Nos permitirías ir a un corte y regresamos? Por supuesto, Eduardo. Estamos platicando con el ingeniero René Miranda Jaimes, él es director del Registro Federal de Electores. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, estamos platicando con el ingeniero René Miranda Jaimes, director del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. Ingeniero René Miranda, comentábamos hace un momento, ¿cuál es el esfuerzo que tiene que poner en marcha el Instituto Nacional Electoral para garantizarle a los mexicanos, uno que tengamos una credencial de elector como identificación para acudir a votar, y la otra, la parte de la seguridad de los datos personales de cada uno de los mexicanos? Sí, Eduardo, mira, primero yo creo que es importante recordarles, ciudadano, que la seguridad de los datos está garantizada en todos los procesos, en todos los pasos del proceso que implica, desde la presencia de ellos en los módulos, hasta la generación de las propias credenciales. Nosotros somos muy cuidadosos en esa materia, los contratos que se establecen, y hay que decirlo, no es la primera vez, siempre se ha hecho una licitación pública internacional para contar con este tipo de servicios. Estamos hablando de desde hace más de 20 años que el Instituto entonces Federal de la Banda Nacional genera estos credenciales para la ciudadanía a través de este tipo de contratos. Esto ha sido público, ha sido el procedimiento, de la opinión pública a lo largo de estos 20 años. Segundo, el punto que mencionabas, la seguridad de los datos está salvaguardada, existe los mecanismos, los candados para garantizar que estos proveedores tienen acceso a la información exclusivamente para la fabricación de los datos, y esta información es borrada a través de procedimientos supervisados por nosotros y auditados también que permiten garantizar que esta información no es utilizada para otros sitios. Segundo, me parece importante destacar un tema. Lo que estamos ahorita en el proceso de producción es lo que el ciudadano requiere día a día de credenciales de electo. Nosotros producimos, con el Instituto Federal Electoral, anualmente cerca de 16 millones de credenciales, que es producto justamente de la dinámica natural de los jóvenes que cumplen 18 años y que hay que darle su credencial, más aparte todo el movimiento que hay al interior del país que conlleva un cambio de homicidio y que es necesario actualizar los datos y emitir una nueva credencial con aquellos datos. Entonces, es una actividad cotidiana, natural, que nos obliga a nosotros, por mandato de ley, a estar registrando los ciudadanos en el pago electoral y emitiendo su credencial para votar. Y se habla de 16 millones aproximadamente, como comentabas, de credenciales al año para reposiciones y nuevas credenciales, ¿no? Fíjate que leía la información al respecto, por ejemplo, en materia de seguridad, que en años anteriores hay una empresa que se llama Choice Point en Estados Unidos, que fue la que compró prácticamente toda la base de datos de los mexicanos. A pesar de todos los sistemas que tienen, tú has estado ya en procesos anteriores, ahí en lo que era el IFE, a pesar de todos estos sistemas de seguridad, se ha dado que en Tepito se compra el CIDI con toda la base de datos. ¿A qué se debe esto? ¿No es el Instituto Nacional Electoral el actual guardián de esta información muy personal de los mexicanos y debiera garantizarnos que no sucedan más estas cosas? Mira, a ver, primero, vamos por partes. El tema que mencionas de Choice Point fue un caso lamentable que ocurrió en el 2003. Ajá. Y que según las averiguaciones del órgano facultado legal para hacer lo que es la Procuraduría General de la República, pues demostraron recientemente que esta filtración se dio a través de una empresa que daba servicios al Registro Nacional de Población. Así está documentado. Yo creo que quien lo quiera encontrar lo puede buscar en los expedientes adecuados. No fue el Instituto Nacional Electoral. Había un convenio en su momento de compartición de información entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Población. Y fue a través de ahí que hubo un descuido de parte de esta instancia que permitió que una empresa que le propusara servicios obtuviera esa información. Incluso hubo gente consignada. Hubo sentencias penales para personas involucradas y ninguna, por supuesto, era el Instituto Nacional Electoral. Pues primer punto. Segundo punto, claro que nosotros somos los garantes de esta información. Lo que yo mencionaba en la conferencia de ayer es que me parece que la ley actual merece algún ajuste para poder garantizar que solamente la institución que es la que quiere obligación legal tenga el dominio de esa información. Actualmente hay más actores que tienen acceso a la información. No quiero decir que no se me enfatico que esté yo dando por hecho que por ahí se pueda saltar. pero simplemente en nuestra legislación actual establece que hay más actores que tienen acceso a la información para tareas muy importantes, Eduardo, que son la vigilancia y supervisión de todas las actividades que hace la institución electoral que el hecho se pasó de la instancia más vigilar y auditada del Estado mexicano. En este caso también nos supervisan las fuerzas políticas cada acción que hacemos respecto al registro de los ciudadanos de el padrón. Y yo pensaría que sería importante que la propia ley también obligue y ponga obligaciones no solamente de derechos de acceso sino que también ponga explícitamente obligaciones pues por lo menos para garantizar y estar seguros que tampoco por ahí pueda haber algún tipo de filtración. Así como nosotros estamos obligados me parece que todo el que tenga acceso a la información debe tener algún tipo de obligación y eso empieza necesariamente porque la ley lo manifieste. Entonces ahí lo que sería necesario es mandar una iniciativa de ley que permita robustecer esa facultad que tienen ustedes para garantizar la seguridad en cuanto a los datos de todos los mexicanos. Vería siendo así ¿verdad? Me parece que sí. Con respecto a talleres gráficos de México comentan en talleres gráficos de México por conducto del director general David Fernández Araya que ellos participaron también en el proceso de licitación del que hablábamos hace unos momentos y que ofrecían un precio mucho más bajo que la empresa ganadora alemana inclusive con mayores medidas de seguridad. Por el otro lado hay un decreto presidencial que obviamente con la creación de talleres gráficos de México que antes eran talleres gráficos de la nación con más de ciento veintitantos años de existencia donde todo lo que son los documentos oficiales y para garantizar la seguridad de esa información que se hicieran en dos instituciones como es el Banco de México o talleres gráficos ¿eso no les aplica al Instituto Nacional Electoral la obligación de acudir a las instituciones mexicanas para resguardar la seguridad de la información? Primero de tu primera parte de la pregunta se mencionan efectivamente como tú mencionas tu fiscal que menciona algunas precisiones algunos señalamientos en distintas entrevistas que hizo el director de talleres gráficos que me parece que no son del todo precisas talleres gráficos no participó en la licitación participó en el estudio de mercado cuando hicimos el estudio de mercado consultamos a ellos la posibilidad de que generaran las credenciales y la propuesta al menos que hicieron en su momento por escrito se daba un precio mucho mayor al precio que se estaba pagando en ese momento estamos hablando del 2012 cuando se hizo el estudio de mercado y ahora esto no quiere esto no explica por supuesto por qué no participaron yo creo que quien tiene que explicar por qué no participaron pues hasta de los gráficos nosotros lanzamos un concurso público internacional en donde consideramos que ellos también no han participado pero porque no participaron o sea talleres gráficos que no participa por ser una institución o sea no 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 participa normalmente en las licitaciones o sí pues sí tienen hasta donde yo entiendo tienen las posibilidades de participar en concursos públicos desconozco por qué no se hizo en este momento en este caso perdón entonces bueno yo creo que yo creo que primer punto aclarar eso no participaron en una licitación en otro caso participaron en el estudio de mercado que se hizo en su momento y si había un precio superior no inferior superior al que en ese momento estábamos pagando para la producción de las credenciales y respecto a la obligación de contratar de manera directa me parece que no que no es correcto insisto llevamos más de 20 años en donde la credencial para votar con fotografía se ha venido realizando con distintas empresas que han proporcionado el servicio mediante insisto concursos públicos internacionales que nos ha permitido tener productos de bastante calidad a precios creo bastante bastante aceptables bastante competitivos pues realmente yo te agradezco muchísimo ingeniero René Miranda Jaime es el que nos hayas tomado la llamada me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que le diéramos más tiempo y nos pudieras platicar de cuáles son las obligaciones que deberíamos tener los ciudadanos también con respecto a esta credencial para votar que también nos sirve como identificación de todos los ciudadanos si tuviéramos la oportunidad me gustaría que nos acompañaras en este estudio por supuesto Eduardo el día que nos invites se estén con todo gusto pues está la invitación abierta nos ponemos de acuerdo y reiterándote el agradecimiento por la información que nos has dado que nos da un poco de luz en todo esto que se ha venido comentando con respecto a esta licitación que se dice por algunas empresas y algunos entes públicos amañada te agradezco infinitamente buenas tardes es el ingeniero René Miranda Jaime es director del registro federal de electores del instituto nacional electoral pues ahí ya escucha usted cómo va la información fluyendo de un lado y de otro lo que si nos queda claro es que si se deja de lado a las instituciones mexicanas que deberían ser las que salvaguarden la seguridad de la información de todos los mexicanos la empresa a la que se le dio la licitación obviamente es una empresa asentada en México pero sigue siendo una empresa extranjera ojalá que las cosas fueran mejorando con el tiempo en esta gran nación para que cada día seamos mejor que seamos mejor que seamos más